Muy buenas, estamos aquí otra vez con Álvaro Puerma y Bea Rubio, Beatriz Rubio, campeones, sí, campeones de la Egipcia. Muy buenas. Hola. Hola. Muy bien, cómo decirlo, pero sí, campeones, ¿vale? Primera pregunta, ¿cómo fue esta carrera? Bea. Bueno, pues una carrera que yo creo que desde el inicio, la salida, todas las que lo dijeron y las que no, estábamos un poco temblando por la suspensión que vimos de primeras. Fue como, nos hicieron temblar, nos hicieron temblar, esa sería la palabra. Luego, 12 kilómetrillos muy entretenidos y yo creo que no había una parte de aburrirte, ¿no? De decir, ya estoy cansada de correr, quiero algún obstáculo por medio, al revés. Y nada, por mi parte, yo disfruté como una niña chica. Bien, guay, guay, guay. ¿Álvaro? Guau, brutal, yo brutal. Yo estaba de los nervios ya, yo solo quería salir, correr y bueno, yo sabía los obstáculos como era, estaban bien, me gustaban, me tenían motivado porque me despertó esa cosita que teníamos antes de la pandemia, esa cosita de ese olor a obstáculos buenos, ¿sabes? Obstáculos ahí fuertes, ¿sabes? Y así que, y la verdad que con ganas, yo la pillé con ganas, con muchas ganas. De ahí el resultado. ¿Eh? ¿Cómo la vivisteis, Bea? Pues yo temblando. Es que aún tengo esa cosita, ¿sabes qué? No hace un año que yo empecé con las OCRs, entonces todavía tengo esa cosita de no sé si los antebrazos me van a dar o voy a fallar o no. Sí, es verdad que estoy mucho más cómoda a nivel de técnica, de agarres, pero ¿cuándo tengo que lanzarme al obstáculo y mis pulsaciones, si voy aquí o no? Todavía, entonces bueno, antes de correr, sí es verdad que yo pensé, o sea, no sabía si terminaría con pulsera o no. Sabía que lo iba a intentar hasta la muerte como siempre, pero, pero no sabía, no estaba segura en ese sentido. ¿Coño? ¿Álvaro? Yo sí, yo sí estaba seguro de ello, porque, claro, ella. Ah, vale, vale, vale. Ella lo que todavía, ¿no? Esto es que ya cada vez más confía más en el este y sabe gestionar, ¿sabes? Sabe gestionar, para ver si ante un obstáculo, se hace su magnesio, mirarlo, enfocarlo y atacarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que antes iba un poquito más a loco o no tenía tantos recursos, no tenía tantas técnicas. En el bolsillo, como yo siempre digo, cuanto más técnicas haya, mejor, más eficiente eres. Entonces, pues bueno, pero ella cada vez se siente ya más segura y ella, pues, claro, al sentirse más segura, pues, yo te digo, más, más ganas de entrar. Y, pues, otra cosa, ¿no? Te vende fenomenal, ¿eh? Ojo, que te vende fenomenal, vea. No, es que es verdad, ¿sabes? Lo único que se tiene que creer un poco más. Vale, vale. Ya está. Aunque creer un poco, aunque se lo quede un poco, ya vale. Lo que pasa es que no se cree nada, nada. Eso de que empieza ya primero la carrera, no voy a acabar, ¿no, coño? ¿Sabes? Pero bueno, ya está. O sea, te rondo yo. A ver qué iba a decir, eso no me vale. Hombre, encima que te estoy halagando a rechitar. Que yo, ¿cómo la bebí? Buah, yo la bebí full. Yo la bebí full. Yo, la verdad que desde principio a fin, iba con el gatillo dado, como dice aquí mi niño, con el gancho. Aparte, iba corriendo súper bien. Me gusta correr, cada vez me siento más eficiente en el gancho. O sea, estoy buscando con mi coach un punto, un ritmo donde hago un obstáculo y ya salgo con el ritmo cogido. Porque no puedo llegar a correr muy rápido. Pero bueno, sí puedo ser muy eficiente en una marca concreta. Y ahí es donde estamos martilleando y la verdad está funcionando. Está funcionando. O sea, esta era una prueba para ponerme a prueba. Y la verdad que me he salido muy, 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 muy motivado. Muy motivado. Sobre todo por aguantar los ritmos de cabeza que marcó el subcampeón de España. Bryce Otero. O sea, sé que quieras o no, que el chico corre, todo el mundo lo sabe, ¿no? Y la verdad que, bueno, haber mantenido los ritmos y que incluso estuve una parte de la carrera, a mitad de la carrera, liderando la carrera. Y así que fue muy bien. La verdad que, joder, espectacular. Ya está. Tres cosas buenas, tres cosas malas. Empezamos por las malas y empieza B. Las malas. Pues yo creo que solo diría una y es a nivel de... Si es que tú sabes que yo no... Hombre, hay cositas, detalles. Pues en un cruce, una baliza. Yo qué sé. Eso, eso, eso. Exacto, exacto. Porque, bueno, todos sabemos aquí que Jessica está a otro nivel de carrera. Entonces salió con un tiro y una intersección que íbamos por un carril bici y ahí se perdió. O, bueno, corrió, pues, no sé, unos 50 metros más, o no sé, un cachito hacia delante tú vuelves. Entonces, a nivel de cosas malas, eso. Y sí que es verdad que yo iba toda la carrera con Natalia y íbamos ahí. Y sí que en algún momento, por aquí, por allí, pero es lo único que yo puedo decir. Y no es malo, es constructivo. Sí, cuando digo malo, es constructivo. Vamos, que puede ser malo hacer sangre, pero que sea constructivo. Exacto, exacto, exacto. Nada, eso. A nivel de la señalización, las balizas, el balizaje y demás. Pero, bueno, con la currada que tiene una carrera de obstáculos, es que yo siempre pienso que es complicado. Bueno, sí. Creo que también estos detalles, jolín, y sobre todo la gente que va a ir delante, es importante. Bueno, los que vamos tres horas después ya tenemos un hilo de gente a la que seguimos. Pero los que vais delante es importante que digáis, aquí esto falta. O sea, no creéis que aquí falta seguridad. Son detallitos que a lo mejor no cuestan mucho y a la organización les sirve. Entonces, cuando se dice malo, es eso, es constructivo. Sí, sí, sí. Álvaro. Hostia. Hombre, yo vi una cosa que fue en el último obstáculo, en el de este de Tutankamu, en el de largo este de Top Hall, ¿no? Este, que no tenía colchones. Y yo vi varias caídas ahí, porque sí que es verdad que, claro, el organizador o quien monta la carrera, a lo mejor piensa en nosotros, o gente que, sí, fallamos y caemos de pie, o... Pero sí que es verdad que no todo el mundo, o cuando vas aquí con el gancho, o vas sin extremis, los pies se van pa' un lado, los pies... Y yo vi varias caídas ahí graciosas. Así que, yo pienso que, y es verdad, tenían todos los obstáculos muy bien asegurados, todos, todos muy bien asegurados, excepto ese, ¿sabes? Entonces, es como, hostia, lo mismo si hubieran puesto ahí una colchoneta, ¿sabes? Hubiera estado bastante bien. Luego, sí que es verdad que, yo, por ejemplo, hubiera cambiado lo de las pozas. Yo hubiera puesto de últimas, porque esto, y esto sí lo voy a dar, muy constructivo, no para la carrera esta, sino para todas. Porque le viene bien al organizador y le viene bien al corredor, a los dos, ¿vale? Mira, sí, 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 mira, te extrañas y todo, ¿no? Pero es verdad. No, 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 me pongo cómodo. El blanquista me va a dejar, no, 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 joder, de verdad, de verdad. Vamos a poner dos puntos donde hay dos pozas, tanto al inicio de la carrera como al final, y tú vas a poner unas pozas que son de barro, zanja, y otras pozas que son de cubetas, de cisternas, que es de agua limpia. Pon las de barro al principio y las de agua limpia al final. De limpia, claro. Porque, entonces, tú lo que quieres es a lo mejor el último obstáculo o los dos últimos obstáculos, complicarlos un poco más para que la gente esté mojada, ¿no? Bueno, vale, vale, pues está bien, está bien y me encanta esto, a mí me encanta esto, ¿no? Más difícil, mejor. Pero sí que es verdad que hay una cosa que es innecesaria. Entonces, ese barro, ese exceso de barro que tú llevas a la última parte, sí que es verdad que para los que vienen de atrás le das otro tipo de carrera. Y, por ejemplo, nosotros los que somos élite y los de grupo de edad que compiten con las mismas condiciones que los élite, ya no tienen las mismas condiciones, por ejemplo, en este obstáculo, en estos dos últimos obstáculos, porque ya se lo encuentran llenitos de barro. La cosa es que se lo encuentren mojada porque yo también me lo voy a encontrar mojado. Porque sí, el obstáculo está seco, pero yo estoy mojado porque he salido de una cisterna de agua. Entonces me lo voy a encontrar más o menos igual, ¿sabes? Pero ya lleno de barro ya es distinto, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que esto, y luego al organizador le va a venir muy bien el que la gente llegue a meta y no esté llena de barro, no esté limpia. Para luego, donde vayan a ducharse o donde vayan a esto, no lo pongan todo perdido, hecho una mierda. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, yo vería esto. Y luego, pues, bueno. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Que ya está, que no, que yo... Lo digo yo y te quitas el problema tú, Álvaro. Es que es verdad, es que no es malo, ¿sabes lo que te digo? Bueno, pues sí, pues malo sería es que están los Marshalls, ¿sabes lo que te digo? Eso es, o sea, ¿para qué coño están los Marshalls? ¿Para qué están los Marshalls, sabes? Es que no me dejen seguir si no he tocado la campana, ¿sabes? Claro. Que me hagan repetir. ¿Me entiendes? Porque yo en ese momento, sinceramente, con el trancazo que pegué y ahí yendo aquí, pues, yo qué sé, yo creía que me tocaba la campana. Y yo cuando de segundas hago así, es para quitarme la campana de la puta cara. ¿Sabes lo que te digo? Para llevar la anilla para adelante, ¿sabes? No para que suene, ¿sabes? O sea, sé que... Porque la campana se ve que se estaba moviendo. Lo que pasa es que no se estaba moviendo porque yo la había tocado. Es cierto, ¿eh? Se estaba moviendo de la anilla cuando golpea al final de la estructura. Pero bueno, ya está. Por partes, ¿vale? Me voy a aprender porque es que si no me va a salir bultos y no tengo necesidad de que salgan bultos. Vamos a ver. Que se hagan reclamaciones por un vídeo. Cuando no hay un Marshall, lo veo bien. Tipo nacional. En obstáculos no había un Marshall, tiramos de vídeo. Me parece correcto. Vale. Pero en esta carrera, que había Marshall, o sea, si el Marshall dice pa'lante, pa'lante. Y luego hay un vídeo, me parece muy bien. No me vale. El Marshall ha dicho o no ha dicho. Se acabó. Ahora mismo se ha demostrado que el Marshall no vale nada en este caso. O sea, y aquí hablo yo también, ¿eh? Como Marshall de Ocra, me parece fatal. O sea, que allí haya una persona, esa persona haya dado un visto bueno y luego resulta que no. Hay una regla por ahí, David, que también está, que si dice que... Como que si se demuestra de forma audiovisual que el corredor ha cometido algo... Pues ya está. Y se han aferrado esa norma y ya está. Pero bueno, ya está. Es verdad, yo lo reconozco. Yo reconozco que yo no he tocado a esta y como yo no la he tocado, ellos... La forma de amonestarme es directamente descalificarme. Pues yo la acepto. La sanción me da igual. Sinceramente, yo no me meto en la sanción. Me meto en que, uno, se acepte un vídeo cuando había un Marshall allí. ¿Vale? Eso es para empezar. Y lo segundo, ¿tanto varía tener una anilla o como fuera a tocar? Que no, que no es tan complicado. Que se empieza y se acaba. Ya está. Que no es tan complicado, coño. Que me da igual. Tirar la anilla al suelo y tocar la campana o como sea. Que me da igual. Y aparte, que había un Marshall. O sea, si el Marshall no ha dicho nada, ni reclamaciones, ni vídeos, ni hostias. Bueno, yo lo único... Un voluntario que no es juez, sí, compro lo del vídeo. Pero habiendo un Marshall... Yo sí que... Como una multa de la policía. Lo que me jode es que... Si a mí me dicen, repite... Lo hubiera repetido y no hubiera condicionado nada. Porque le saqué más de dos minutos al segundo. Por eso. Y no hubiera condicionado... Y no hubiera condicionado nada porque en ese tramo de carrera... O sea, los que venían conmigo se quedaron en los obstáculos que había delante. No detrás. ¿Sabes? No es que yo ahí... Yo estaba detrás de ellos. Yo estaba delante de ellos. O sea, que... Y yo... Sí, hubiera salido ahora en ese momento... Me hago repetir y voy detrás. Pero... Los hubieras pasado otra vez. Porque... Los obstáculos... Pero bueno, ya está. A mí lo único... Lo único que mejor... Me duele un poco es esto. De que... Joder, tío. Que he terminado una carrera... Por todo lo alto. Porque la he bordado. Porque mañana... Publicaré los vídeos del tramo final. Y... Y... Y sí que es cierto que fue un obstáculo súper fácil. ¿Sabes? Que porque... De los más fáciles... Me toca... Me toca pringar. Pero bueno. La verdad que me viene bien que haya sido a mí. Y viene bien que haya sido también a... Ahora a primera... A primera hora de la... De la temporada. Sobre todo para que... Los que sí hacen esto... ¿Sabes? Pues... Sepan que... Que va a haber ojos... Mirándolo. ¿Sabes lo que te digo? No voy a ser yo. No tengo tiempo para esto. O sea... Que el que tenga tiempo... Que el que tenga tiempo... Para mirar los vídeos... Y analizar... Si he tocado... No he tocado la campana... O otro ha tocado... No he tocado la campana... Ole. Que vaya vida más triste tiene. ¿Sabes lo que te digo? Pero yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo tiempo para... Para... Para mí nada más. Y... Y... Y seguir... Y ya está. Me han dado alas ahora. Ahora solo lo único que me han dado es un cachetazo. Y... Y... Me han dado alas. O sea que... Encima agradecido la verdad. Agradecido. Pues ya está. Yo... No me voy a quedar... Tranquilo. Sigo diciendo. Y esto no es una crítica... O un ataque directo hacia Ocra. No. Simplemente... Pues creo que... Que se quiten los Marshalls y se pongan una cámara. Si es lo que vale... Ya está. Que lo hagan. O sea que desaparezca la figura del Marshalls y se acabó. Ya está. ¿Vale? Y aquí... Ojo. Repito, ¿eh? A vosotros lo he dicho. Yo soy Marshalls. Que se quite la figura. Si no sirve... Si lo único que sirve es un documento gráfico... Que solamente haya documento gráfico. Como hace Spartan con su barbis. Punto. Tiene una cámara, te lo cuenta y fuera. Ya está. Que sí que es verdad. Y bueno... Ahí está también Juan en estos días que ha subido algún vídeo diciendo que... Que yo no lo he visto. Pero como aquí todo se cuenta... Pues diciendo como que no sabía si había tocado... Eh... Alguna campana, algún obstáculo o algo así. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vas en una carrera... Y yo en el campeonato de España... El obstáculo final en los equipos... Con este milagro y trándome en la oreja... La cuerda, la cuerda... Lo hice tres veces más. ¿Sabes? Y repetí tres veces. Y era él el que me echaba para atrás. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y yo no... No me daba cuenta. O sea, imagínate... Si tú vas con... Yo qué sé. Que el que quiera hacer... Que aquí al final... Yo qué sé. Si alguien quiere hacer trampas y ganar así... No sé. Me parece muy triste. Que cuando vas en una carrera... Pues igual que Juan no sabe si ha tocado... Yo cuando acabé la carrera le estaba diciendo... A mí me han dicho que la regleta es por arriba. No. Yo creo que no he cogido ninguna por arriba. Pero yo no lo sé. ¿Sabes lo que te digo? Igual mañana me mandan un vídeo diciendo... ¿Me ha tocado la regleta por arriba? Joder, pues no lo sé. No lo sé realmente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que en ese momento... No sé. Yo no quiero ganar tan... O sea, no creo que nadie realmente... Deportista, atleta... De verdad quiera ganar haciendo trampas. Entonces, bueno. No sé. Un poco lo creo. Pero también, a lo mejor... Hay que relajar un poquito la normativa. El inicio y final. Ni siquiera tienes que agarrar el primero. Si yo de un brinco me paso tres... Bueno. Ole por mí. Mira, por ejemplo. Qué tontería más grande. Pero en el obstáculo, por ejemplo. Que era... El paso del faraón. Creo que se llama. Que era el combo bajito. Pues en el tronco... Pues unos empezaban en el inicio del tronco. Y otros empezaban ya en mitad. ¿Y qué voy a decir? ¿Te has comido medio tronco? Pues me parece una chorrada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que al final no es... Ni que tú te comas medio tronco va a hacer que me ganes. Ni que yo empiece desde el principio va a hacer perder. O sea, no sé. Bueno, que son de... Sí, sí. Son cosas que... Yo que sé. ¿Sabes? No sé. También hay que aflojar un poquito la normativa. Tengo un combo y tengo que tocar todas las presas. Y por cojones. Y luego la campana bien tocadita con la mano. No. Yo tengo un obstáculo y yo tengo que pasarlo. Punto. Por ejemplo, Álvaro. Eres muy grande. Eres muy alto. Mejor te esperas un salto y te ahorras dos agarres. ¿Por qué no lo puedes hacer? Para mí eso es espectáculo. Un tío como tú. Grande, fuerte, ahí bloqueado. Boom, boom, boom. Vale. Van a venir 20. Más chiquititos que van a hacer lo mismo. No sé. No hay show. Ahora que tú, un metro noventa y grande, pegues un brinco y te saltes cuatro, agarres. Eso sí es espectáculo. Y la ventaja que tú tienes ahí, a lo mejor no la tienes en la suspensión baja. No, no, no. O la carrera. Claro. No, yo soy la puta polla en suspensión baja. Bueno, vale. O relajamos la norma un poquito, que también puede ser, o que se quiten los Marshalls y ya está. No pasa nada. Yo creo, tío, que aquí lo que digo siempre, que me diga una persona que viva de las OCR en toda España. Bueno, si no viva el ver, vamos, siempre lo ponemos de ejemplo, si no viva el ver. Exacto. Ojalá, sabes, ojalá que nosotros vivimos el deporte y que nos encanta, pero tú tienes tu profesión o tu cosa afuera y te buscas la vida para entrenar, te buscas la vida para ir a competir, te gastas un montón de dinero, kilómetros, coche, esfuerzo. Al final, tío, que vas a disfrutar y a divertirte y ya está. Y que no has tocado la campana, no has hecho mal. Pues mira, lo siento, no me he dado cuenta y has pedido perdón. Ya está, no hay que martirizarte. Y para la próxima, ¿qué tienes que demostrar? Que has seguido entrenando, que has seguido luchando, que eres deportista y que lo vas a hacer mejor todavía la siguiente. Ya está, que no vivimos de esto, que esto es para disfrutar. Y lo que sea sumar, genial, ¿sabes? Constructivo, como dices tú. ¿Y cuál es la solución? No lo sé, porque siempre se ve gente cogiendo cuerdas o no, pero es que a veces no te das cuenta. Entonces, ¿dónde está el... Pero es un Marshall. Claro, exacto, exacto, exacto. Y un Marshall que corrija. Y si no corrige, está bien hecho. Para mí... A mí un policía me puede decir que yo tire... Espera, espera. A mí un policía me puede decir que yo tire en dirección contraria una calle. Y yo no le puedo llevar la contraria de, no, es que es dirección contraria. No, no, es que te estoy diciendo que pases por ahí. Punto. Por lo que sea. No tengo que preguntar. Entonces, si yo agarro la cuerda y a mí el Marshall me está mirando y no me dice nada, eso está bien. O sea, el policía, el que se encarga de velar por qué ese obstáculo se haga bien. Si no me corrige, ese obstáculo para adelante. Y me importa una mierda lo que aparezca en un vídeo. El Marshall no ha dicho nada. Y ahí había un Marshall. Punto. Me da igual los vídeos. Ahora, si ese obstáculo está vacío o hay solo un voluntario, sí. Sí te acepto el vídeo. Por ejemplo. Yo siempre pongo. Es una impuesta por la organización. Yo pongo el ejemplo de fútbol. Antes, ¿no? Ahora ya, ahora ya sí que es verdad que está lo de han puesto como lo del ojo de halcón, igual que el tenis, ¿no? Pero el partido se terminaba, el partido de fútbol se terminaba y había ganado X. Y ese X, el gol que había marcado, había sido por fuera de juego. Y el árbitro había dicho que no había sido fuera de juego. Porque había dicho que no había sido fuera de juego. Cuando no ha terminado el partido se ha demostrado por cámara, por historia, que ha sido fuera de juego. ¿Y el partido cómo ha acabado? Igual. Porque eso no se puede ir para atrás. Porque el partido ya ha acabado y se ha cerrado. Y ya está. Ahí es donde yo quiero ir. ¿Sabes lo que te digo? O sea, si una carrera, una prueba se cierra, se ha cerrado. ¿Sabes lo que te digo? O sea, en try se ha demostrado, después de tirar de carrera, que han acortado, que han no sé qué, y no han podido hacer completamente nada. ¿Sabes lo que te digo? Porque la prueba se ha cerrado. La carrera se ha cerrado. Aparte, aparte de que, bueno, que es un detalle, en tu caso, muy ridículo, ni a ti te luce la victoria, ni a Juanfran le luce ahora. No, que va, está hablando con él. Él no se va a sentir, primero, creo, ¿eh? Lo mismo sí, él no lo sé. Pero no sé, o sea, no es igual. No sé, creo, ¿eh? Creo, lo mismo sí. No, 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 está hablando con él y me ha dicho que no, tío, que ese trofeno es mío, que no sé qué, que es tuyo. Y yo digo, no, no, digo, mío no es, es tuyo. Digo, ese es tuyo y ya está. Porque es así, ¿sabes? Pero él no, él que va, él lo dice y dice, pero tío, si... Es que, mira, quien estuvo ahí, de verdaderamente, quien estuvo ahí, sabe la carrera que yo hice, ¿sabes? Y la carrera que hizo Juan Arango también, que ha sido descalificado por lo mismo. Y saben la carrera que hemos hecho todos, todos, todos y cada uno de los que estuvieron ahí, saben la carrera que hemos hecho, ¿sabes? O sea, sé que... Yo pienso, por ejemplo, que otra cosa diferente es, pues, por ejemplo, lo que le ha pasado a Jessica, que me ha pasado a mí en siete carreras el año pasado, de ir corriendo, llegar primera o segunda y acabar quinta o sexta, porque es una carrera de obstáculos. Y tú puedes correr mucho y yo me quito el sombrero, porque es que Jessica salió y ya nos sacaba diez metros en los cinco primeros metros, ya nos sacaba diez, ¿sabes lo que te digo? Y es otra chica que ha mejorado un montón del año pasado, está súper fuerte y tiene tres nenes y para mí, admiración absoluta. Pero es una carrera de obstáculos, fallas, te caes y acabas la última o no acabas y es tu problema. ¿Sabes lo que decir? Y la que ha ganado, ha ganado. Que en este caso he sido yo, pero si hubiese sido otra, es otra. Pues como a mí me ha pasado, el año pasado, en la bestia, llegué segunda al campo de fútbol y no sé cuánto tiempo antes y acabé la quinta. Y ole por Irá, tío, ole por Jessica, ole por todas las que me ganaron, porque lo hicieron mejor que yo, por lo que sea. Y ya está, es que eso es diferente, pero oye, que te has hecho un carrerón, ha pasado esto, te han descalificado, pues tú te quedas con que has hecho un carrerón porque lo has hecho. O sea, no has perdido por, o no estás descalificado por haber hecho trampas queriendo, o porque la has cagado, porque has ido corriendo aquí y luego no has sido capaz de superar un obstáculo porque ibas aquí. Tú has corrido inteligentemente, lo has hecho bien, lo has hecho, pues ya has estado orgulloso de tu carrera y punto, para antes. Son cosas diferentes, ¿sabes? Mira, para que no nos vayamos con mal sabor de boca o parezca que nos vamos con mal sabor de boca, yo estoy súper contento porque hace un año hice un intento de resumido contigo, vea, en persona. Y soy tan imbécil que no sé qué pasó que el audio no se escuchaba. O sea, tenemos el vídeo, tenemos las imágenes, pero no se escucha una mierda. Entonces, yo tenía esa cosa de cago en la leche y no gana una que yo pueda quitarme esa espinita de... ¿Cómo la ganó? Sí, sí, no me quedaba justo ahora. Pero es verdad que tenía que esa cosita de joder, soy imbécil y no lo estoy pudiendo arreglar. Bueno, pues ya. Cuando aquí yo, fíjate, no te conocía, ¿eh? Ni a ti ni a nadie. Fue como... De hecho, esa carrera, que fue la Serena del año pasado, me dice, escucha, que vas a correr una carrera. Y yo, ah, guay, impopular. Y tal, ¿no? Me dice, no, no, en élite. Primera carrera de obstáculos, en élite. Y yo, claro, ahí sí que fui yo, en plan de... Y llegamos allí y discutimos un poquito, porque no tenía que haber venido una élite. Es que esto, ¿cómo lo voy a pasar? Es que no sé qué. Y se cabreó. Escucha, que estás en élite, porque yo sé que lo puedes hacer, no sé qué, no sé. Bueno, es eso, faceta coach. Y discutimos un poquito, porque claro, a veces compensar es complicado. Y mirad, acabé, joder, contándolo por... Tenía un buen ojo aquí el coach. Vamos a tomar el camino, oye. O sea, que esa carrera y esa entrevista contigo yo la recuerdo mágica, para ya que lo sepas. Yo recuerdo las imágenes bien. Lo que no recuerdo es el audio, porque soy hijo de Marco. No pasa nada. Cosas que pasan. Cosas en directo. No puedo. Si es que no puedo hacer cosas en persona, porque es que no me salen bien. A mí me sale bien así, en la audiencia. Exacto, exacto. No lo puedo hacer. Salen bien en la comodidad del hogar. Sí, 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 sí. O sea, hay que salir de un icon Ford. Claro, sí, 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 totalmente. Yo estoy aquí en mi sitio, con mi besita, que no se sabe, incluso si tengo pantalones puestos, tengo pantalones. O sea, no. Pero no se sabe. Pero claro, yo estoy cómodo en mi casita, protegido. Claro. Entonces, más cómodo. Yo así, ¿vale? Yo ya a partir de ahora, así. Por si repetís podio este año, que sepáis que va a ser así. Pues nada, pareja, no os quito más tiempo. Muchas gracias por este ratito, esta pequeña charla. A ti, David. Nos vemos. Un besote. Un abrazo. Adiós. Chao. 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 Gracias.